...el crimen. Tras la denuncia de Panorama, la bancada fujimorista pidió al abogado William Paco Castillo explicar su relación con el encarcelado Rodolfo Orellana. William Paco Castillo, el abogado del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, fue un asiduo visitante del llamado búnker de Rodolfo Orellana. Esto fue dado a conocer en una exclusiva por Panorama. ¿Ha trabajado con él entonces? No, 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 de ninguna manera. He sido un, en todo caso, consultor como me puede consultar cualquier persona. Yo le puedo dar una entrevista en otro momento, pero... No, pero usted, perdón, un ratito, usted es un buen abogado, o sea, los abogados, sus consultas son remuneradas. Eso es lo justo, ¿no? ¿O no es lo justo? Congresistas de la bancada de Fuerza Popular rechazaron tajantemente que los vínculos del abogado William Paco Castillo con la red Orellana alcance a su partido. Acá quiero dejar claramente establecido que la relación del señor Paco Castillo es netamente como abogado defensor del expresidente Alberto Fujimori a pedido de él. No tiene ningún nexo, ninguna relación, ni con la bancada, ni con el partido. Así es que él tendrá que explicar a los órganos jurisdiccionales correspondientes esa relación que él haya tenido. No, nosotros no tenemos nada que hacer con las decisiones que el señor puede defender a cuales quiera. No tenemos nada que hacer porque la bancada no tiene ninguna relación ni el partido tiene ninguna relación con el señor Paco Castillo. Otras de las noticias que trascendió fue que el abogado de Alberto Fujimori evalúa defender al ex juez supremo, Robinson González, investigado también por la Fiscalía, por lavado de activos y por sus vínculos con Rodolfo Orellana. Ello tras la liberación de González, ordenada el último viernes. Son decisiones que toma Paco Castillo, como yo, que no atañe a nuestro partido. Por lo tanto, él sabrá cómo responder a esas reuniones que ha tenido y él sabrá cómo y por qué finalmente va a defender, si así lo hiciera, a Robinson González. Nosotros no tenemos nada que ver en ese tema. Y la Comisión de Ética e Inversión...